Quiero que toda la comunidad aquí en Los Bronx entienda esto. Montefiore es un grupo de médicos que tiene un corazón para ayudar a toda la comunidad. La meta de Montefiore es mantener y avanzar la salud de toda la comunidad. Y vamos a hacer todo lo posible para hacer esto.